¿Qué es el registro único de aspirantes a la adopción de misiones? Nosotros somos registro único de aspirantes a la adopción de misiones y de alguna forma dependemos de una red federal de registro que la DNRUA, la Dirección Nacional, está en Capital Federal y depende del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Por qué se formó esta red? Porque lo que se intentaba era que los matrimonios o las personas no tengan que ir provincia por provincia a inscribirse, sino que se inscriban en sus propias provincias y con esa inscripción puedan formar parte de una base de datos que se vea a nivel nacional. Eso es lo que nosotros somos, digamos, quienes podíamos hasta hace tres meses ver la base de datos completa de todo el país. ¿Dónde estamos nosotros? En Rivadavia 2035, entre La Rioja y Entre Ríos. Pero ahí está solamente el registro, o sea, lo que nosotros hacemos. Quienes quieren inscribirse son los misioneros que pueden inscribirse en tres defensorías de cámara que son las de la provincia. Una está en Oberá, la otra está en El Dorado y obviamente la que está acá en Posadas. Si vos entrás o el que quiera acceder o quiere interiorizarse, entra a la página del Poder Judicial que es www.jusmisiones.gov.ar Y bien abajo de todo hay unas letras en colores con nuestras siglas. Dicen RUAM. Si vos haces clic ahí, accedes a un mapa interactivo donde te dicen cuáles son los requisitos y dónde debes inscribirte de acuerdo a la localidad donde vos vivís. Claro. Por zona, digamos. Por zona. Sabes si sos del Dorado, si tenés que ir a Oberá o si tenés que venir y anotarte acá en Posadas. Los requisitos son sencillos y están, digamos, están escritos ahí en el link que sé que pasé de la página del Poder Judicial. ¿Cuántos inscriptos? Y nosotros oscilamos entre más o menos siempre, digo, entre 65 y 75 inscriptos. Nosotros oscilamos porque la inscripción vale por un año. Es decir, todos los años quienes se hayan inscripto... Tienen que renovar. Hay que renovar. Hay que manifestar la voluntad de querer continuar en el registro. Seas o no llamado en ese tiempo, inclusive ese tiempo te sirve para modificar datos. Por ejemplo, que te hayas mudado, que hayas cambiado el teléfono, el celular, que hayas cambiado correo electrónico. Porque la forma en la que nosotros tenemos y los juzgados también de comunicarse con la gente es a través del correo electrónico y de los teléfonos, en la que el juez llama, cita, los invita, digamos, a un postulante a acercarse al juzgado por tal o cual niño. Así que, sí, 65, 75, y ahí va. En ese número oscila. Podrían ser más. Podrían ser más. O me gustaría que sean más. Bueno, ¿y cómo es el proceso hoy? No sé cómo encarar la pregunta, pero en realidad es, ¿se están dando casos positivos para la adopción? Sabemos, porque se reflejó en nuestro medio también, parejas que vienen a buscar hermanitos, que llevan y tienen la posibilidad de llevar a niños y no separarlos de otros puntos del país. ¿Cómo se está dando hoy? ¿Salen las causas, las sentencias? Salir, salen las causas. Siempre, o sea, todos los medios que me han preguntado siempre digo, el fuero de familia es un fuero que no solo trabaja mucho, sino que está abarrotado de causas. En el fuero de familia, una vez una secretaria me dijo, y tiene razón, vos sabés cuándo se inicia una audiencia, pero nunca sabés cuándo o a qué hora termina esa audiencia. Entonces, eso hace un poquito, como, no sé si más engorroso, pero enlentece el tema de la guarda preadoptiva. Igualmente, todo lo que tenga que ver con guarda, yo siempre digo que hay que asociarlo a niño. Y el niño no es un ente, no es una cosa que vos ponés, entregás con un moño como un paquete y se terminó. El niño opina, el niño tiene una historia anterior que lo condiciona. Muchas veces el estar tanto tiempo en un hogar hace que ese hogar sea su familia, sea su casa, sea su entorno y del que le cuesta irse. Si bien sabe que no es lo mejor, pero es lo que conoce y lo que siente seguro. Entonces, para que el juez entregue a un niño, antes tiene que hablar con el postulante, se tienen que dar, digamos, encuentros entre el niño y el postulante, y básicamente pasar por un periodo que se llama periodo de vinculación. Que normalmente, si los postulantes son de otras provincias, siempre, digamos, los jueces o se les aclara que la persona que viene a misiones por niños tiene que tener un tiempo de 10 o 15 días para estar, para salir con el grupo hermanitos o con el niño, para ver si hay empatía, si se llevan, si el chico, digamos, accede, porque no lo podés extrapolar, o sea, sacarlo de un lugar y llevarlo a otro totalmente distinto, es como cosificarlo. Claro. Así que... Y esto también responde a los tiempos del proceso, un tiempo de vinculación, un tiempo también para ver si esto avanza, a partir de ahí ya se empiezan a dictar las otras distancias. La vinculación, si se produce, si hay, digamos, acercamiento entre el adulto y el niño, entonces el juez está en condiciones de dictar lo que es la guarda preadoptiva. Y con esa guarda preadoptiva, el matrimonio puede viajar ya con los niños a su domicilio y ver, digamos, cómo se produce ese día a día. Puede durar seis meses y se puede dictar una guarda preadoptiva por más, o sea, cuando finalizan los seis meses se renueva por otro periodo igual. Normalmente se pide al registro de postulantes de la familia que haya llevado los niños o del aspirante, se pide un seguimiento, o sea, que controlen o que vean a ver si van bien las cosas, si hay una buena adaptación, porque más de una vez, bueno, cuando se instalan, digamos, en lo que sería el hogar y donde va a evolucionar la familia, empiezan a salir, digamos, las historias, tanto, digamos, por parte de los adultos como por parte de los niños. Y empiezan a suceder cosas que hacen que muchas veces los matrimonios vuelvan con los chicos, ya sea pedido de los mismos niños o por imposibilidad de los postulantes de poder sostener, digamos, el grupo familiar así conformado. Esto hay que decirlo también, ¿no? Es como... Hay que decirlo y es fuerte. Devuelven. Devuelven a los niños. Porque no se pueden adaptar ni las personas, ni el adulto, ni el menor. Claro, es parejo, es por un lado o por el otro. Por eso a veces también es tan importante la tarea que hacen los registros o quienes inscriben a los postulantes de explicarles, o sea, para que el postulante sepa realmente qué es adoptar. Que adoptar no es criar, no es llevar un niño y le doy mucho amor. No, no es tan fácil. Son chicos grandes, son chicos que tienen... Bueno, en esa tarea también está la visión del grupo de trabajo, aunque son pocos, pero bueno, estaría bueno y quizás insistir más en esa toma de decisión, el que vaya a inscribirse, que sepa los pros, los contras, el momento y los momentos que va a tener que atravesar. Eso a mí me encantaría. O sea, en otras provincias, los registros como el mío, tienen un equipo multidisciplinario que lo que se dedican es a pautar determinados encuentros o charlas. Y entonces se dan charlas para las personas que quieren anotarse. ¿Para qué sirven estas charlas? Para que psicólogas o profesionales aptos expliquen qué significa, para que cada persona haga su toma de conciencia de qué significa lo que está sucediendo o lo que, digamos, lo que quieren que suceda. Y también sirve para que se den cuenta también que hay veces no siempre es quiero el bebé o quiero un niño de hasta dos años, que a lo mejor se pueda conformar y sean capaces, ¿me entiendes?, de un niño mayor, de un niño de ocho años, de un niño de cinco años. Estos equipos, digamos, en el sueño que yo tengo es que alguna vez pueda instalarse en el Poder Judicial. Será muy bueno también para hacer esta etapa de seguimiento. Para todo, porque no es lo mismo, yo soy abogada, no es lo mismo que yo hable e interprete un informe psicológico y pregunte a otro registro cómo va el periodo de vinculación que un profesional que está en la materia, que sería un psicólogo, que pueda hablar, que pueda saber qué preguntas hacer y cómo comunicarse de última con el psicólogo del, digamos, del equipo multidisciplinario multidisciplinario de la otra provincia. Está conociendo el paño, por así decirlo, ¿no? Sí. Y lo otro también es esto, ¿no? Hay muchos chicos institucionalizados que no son bebés o que no son niños pequeñitos, pero que también tienen el derecho a tener una familia. Todos tienen el derecho. Ese es el tema de la institucionalización por mucho tiempo de los niños. Los niños crecen, muchos crecen en los hogares y cuando pasan tres, cuatro años y están en los hogares y no han salido del hogar, es muy difícil, cada vez se hace más difícil, sobre todo cuando son grupos de hermanos, porque el más grande de alguna forma estira o acarrea y lleva la decisión. Y, qué sé yo, 13 años no es una edad 13, 14 años adolescente, no es una edad que la gente esté dispuesta a aceptar en general. Y cuando tenés un grupo de hermanos en el que mayor tiene 13 o 14 y el más chiquito tiene 4 o 5, es como que la decisión que tome este de 13 o 14 también de alguna forma arrastra al niño de 5 años. ¿Se tiende a mantener la familia unida o depende de las circunstancias, se puede llegar a contemplar separar hermanos? Sí, 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 depende, pero en general el juez en principio y en base al conocimiento que tiene de los niños y de la vinculación que hay entre hermanos tiende a que la familia permanezca unida. Igualmente he tenido un caso por ejemplo que digamos desde el VAMO cuando me hablaron de buscar postulantes eran 5 hermanos y el juez solo me dijo la niña del medio es una niña que necesita mucha atención y que quiere o sea ser o sentirse importante y sentirse a sí misma y tiene muy poca vinculación con los hermanos. O sea que desde el VAMO me dijo van los 4 hermanitos por un lado y esta niña sería bueno que ingrese a otro grupo familiar aunque se mantenga después la vinculación el conocimiento se intenta siempre eso. Se respeta la identidad por eso también hay que decirlo hay varias cuestiones que siempre que hablamos de adopciones hay que dejar en claro uno es que no hay intermediarios que no se cobra que estos trámites son absolutamente gratuitos personales y que la información está que los interesados tienen que hacerlo y que nadie que venga a decir yo puedo hacer por tal o cual dinero está habilitado formalmente la información está está en internet el que no quiero no puede acceder a internet sabe que puede ir a mi oficina y siempre es bien atendido hay 4 personas más conmigo y tienen todas la misma calidad y buena disposición para poder explicarles darle una planilla con requisitos y decirles qué es lo que tienen que hacer y hace poco o sea constantemente repito pero es bueno que la gente lo sepa el proceso de inscripción lo hace el matrimonio o lo hace la persona o sea el mono parental que quiere inscribirse no necesitan el gestor de base de requisitos no 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 o sea podés ir inscribirte el tema es que hay una diferencia de 16 años entre adoptante y adoptado pero podés ir inscribirte y no tenés que pagar nada nada ningún gestor ni nadie tiene por qué hacerte ningún trámite inclusive la guarda preadoptiva todo este primer proceso que se produce o sea de vinculación en el juzgado y la primera etapa para ver si hay una buena si hay feeling entre el niño y el grupo familiar o los adultos también es sin abogados solamente se precisa en la guarda con fines de adopción se precisa abogados cuando es peleado cuando por ejemplo a lo mejor haya algún familiar que también se arrogue o que quiera tener la patria potestad sobre el niño pero si no siempre es sin abogado recién se necesita un profesional cuando se inicia el juicio de adopción si no antes todo se puede hacer es el juez es el defensor y es el adulto digamos el que pide y el que va cumpliendo las etapas que le marca el juez bueno para cerrar y agradeciéndole la visita se habló mucho con este proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo y este debate en general que bueno tocó varios temas y también en la opinión pública muchos pedían flexibilizar o hacer un poco acortar sacar un poco de burocracia a lo que es el tema de la adopción en nuestro país a su criterio y usted hace con tantos años trabajando en el registro y aquí a misiones si hay algo que cambiar ¿qué debería hacer? en principio valoro porque no todo lo que está hecho está mal hecho entonces yo valoro que en 10 años hay muchas cosas que han cambiado todo este tema de cortar lo que le llamaban el niño puesto que la madre elegía y no es que la madre elegía a quien dárselo en esa elección había otra cosa que era la venta del niño porque había sumas dinerarias en el medio había profesionales abogados cobrando nosotros no nos podemos olvidar digamos para atrás de qué significó eso y cuánto marcó a nuestra provincia todo ese proceso mal llevado entonces yo hoy agradezco que esas cosas tal vez ocurran pero no ocurren con la asiduidad y con la continuidad que tenían como si fuera normal también se castigó la sustitución de identidad es decir si nace un niño lleva el nombre de la madre biológica y luego de la sentencia de adopción podrá cambiárselo el nombre pero no ir y anotarlo con la sentencia en un nuevo documento pero su identidad queda resguardada claro en cambio antes iban lo anotaban como hijo propio y eso es lo que hoy está penado si me preguntás qué cambiaría y lo harían más rápido lo harían más flexible o así como existen distintos tipos de procesos con distintos plazos en la justicia los procesos sumarios sumarísimos bueno creo que la adopción le daría le daría como plazos de día y hora como un amparo por ejemplo que son todos plazos rápidos bueno yo diría que que tienen los plazos tienen que acortarse las decisiones de los jueces y ojo que no soy juez y sé que no es fácil pero tienen que ser tomadas a tiempo y no no tanta no tanto tiempo tanta notificación tanta salida de despacho porque las cosas se van alargando alargando las notificaciones todo tienen que y los hábitos se van adquiriendo sí y los malos hábitos también y después se mezclan lo que sí digo siempre es es fácil criticar cuando uno no está en la función pero los juzgados de familia tienen no solo un divorcio tienen o sea el problema familiar tienen la separación tienen violencia familiar y además alimentos y además adopciones y el proceso de guarda es mucho y en el caso también los secretarios y el juez tienen hasta el control en los hogares de los niños que están judicializados entonces bueno yo creo que uno se puede sentar siempre se puede mejorar mejoramos hasta acá una parte bueno ahora hay que sentarse y ver de mejorar la otra parte lo que no nos ayudó fue una decisión de la dirección nacional en capital federal de hace tres meses de prohibir a todas las provincias el poder ingresar a la base y ver a los postulantes de otras provincias eso fue una decisión para mí arbitraria que tomó la ADN RUA en capital federal y que hasta el día de hoy no tiene explicación no solo a mí ¿se sentaron algún tipo de amparo en la justicia o algo para? no, porque no es digamos no es la vía como para poder modificar esa situación pero yo lo pongo de resalto porque mi interés siempre digo acá no es interés de poner echar culpas no acá es sentarnos ver qué es lo que está mal qué es lo que está bien y poder avanzar con lo que está bien y modificar aquello que creemos que es erróneo claro de hecho nuestra provincia hace antes de estos tres meses bueno hubo gente que se llevó niños familias ahora se puede yo quiero o sea corregir el concepto no es que el resto de los postulantes del país no puedan venir a misiones el tema es que antes ese trabajo de alguna forma lo hacíamos desde acá nosotros entrábamos la base buscábamos catamarca corrientes si no había nusiones acordes 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 lo que el juez nos pedía lo sometíamos a criterio del juez y el juez nos decía pidan tales y tales legajos a lo mejor eso a nosotros nos llevaba 24, 48 horas y ahora se reventiza con esta decisión de que no pueden ingresar a la base hace tres meses estoy esperando legajos que la de N. Rúa no me envía y que los registros de las otras provincias tampoco me envían no sé si no saben si se les olvida no sé pero me parece que dimos un paso atrás muy grande en esto y que esto tiene que poder volver a hacer como era la verdad que sí porque lo que buscamos es sobre todo el bien de los niños y de tantas familias y colaborar con esto porque cuando se pide eliminar la burocracia acercar un poquito más y este acceso a justicia de la que habla el Poder Judicial también tiene que ver con esto tiene que ver con estar más cercanos no al contrario cada vez más lejos no, no la justicia no es algo que está para algunos ¿me entendés? la justicia es algo a lo que cualquiera puede llegar acercarse preguntar acceder y hacer valer sus derechos que sobre todo para lo que para lo que estamos en blanco estamos y